Derecho, ¿qué más puedes decir? Fíjate que, voy a ser muy sincero, creo que la abogacía te da mejores experiencias que el periodismo por una simple razón, porque nada se equivale, o nada equivale, a regresarle a una persona su libertad. O nada equivale a que una persona que ha sido llevada, arrastrada por la injusticia, se le haga justicia. Entonces el periodismo puede ser muy bonito en cuanto que retratas, en cuanto que te expresas, en cuanto a que llegas a donde quieres llegar, pero con palabras mayores, volver a la vida a una persona que injustamente ha sido privada de su libertad. Y yo creo que lo mejor que me ha dado la abogacía es precisamente eso, devolverle a una persona su libertad o darle la oportunidad de volver a actuar de otra manera. Tener una segunda oportunidad, ¿no? Sí, sí, sí. Porque muchas veces son por errores. Ni siquiera la persona tiene la culpa, ¿no? Pero el desconocimiento de la ley no te excluye de su sanción. Entonces muchas veces es lo que ocurre. Y sí, el periodismo da muchas satisfacciones, pero la mejor satisfacción del periodismo es hacer lo que tú quieres hacer. Pero el derecho, que es lo que tú me preguntas, trae un efecto mayor. Porque cómo a veces te tienes que enfrentar a instituciones viciadas, autoridades corruptas, y sin embargo sales adelante en un asunto pese a esto y devuelves la felicidad a una persona, yo creo que es una satisfacción personal muy importante. Aunque uno siempre es un instrumento, uno no es el autor del destino de las demás personas. Son circunstancias que originan a que se dé un resultado.